Muy buenas a todos, bienvenidos al gremio de la sombra, soy jugador canario y como estaréis leyendo en el título vamos a sortear un Assassin's Creed Brahman Y bueno, para algunos despistados, el Assassin's Creed Brahman es un cómic de Assassin's Creed, claro está, que salió el día 28 del pasado mes en español, salió en español porque ya antes había salido en inglés y francés, pero acaba de salir en español Y en el gremio queremos celebrarlo sorteando un ejemplar Podréis participar en el sorteo desde el día 4 de abril hasta el 11 de abril de 2014, por desgracia para algunos solo podrán participar personas que residan en territorio español Lo sentimos mucho de verdad, pero el envío internacional es bastante caro y no nos podemos hacer cargo de él Para participar tendréis que ir a nuestra web, dejaré el link en la descripción, escribí un artículo y ahí detalla lo que tenéis que hacer exactamente Y bueno, nada más, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os guste el sorteo, espero que ganéis, para quien esté viendo el vídeo ahora mismo, espero que gane Y bueno, espero que os haya gustado como ya he dicho, like, favoritos, comentad cualquier duda que tengáis y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta la próxima!